En este mes de agosto también fuimos hasta Tienda Los Ángeles para ver novedades y fíjate todo lo que encontré. Encontré un montón de novedades para que tu dormitorio esté muy estiloso. Fíjate lo que es este cubre cama, con este cubre camas acá al lado, porque este canal viene muchísimo. Esto es súper, súper suave, es una piel muy, muy cortita, pero es súper suave. Hay una variedad de colores, todos pasteles. Fíjate también que hay mantas, porque las mantas nuevas han llegado después que las estábamos esperando hace un tiempo y son súper cómodas. Vamos a abrir algunas de estas mantas para mostrártelas ahora en pantalla. Me gustó la manta, ¿no? La verdad que está muy buena. Fíjate que también hay almohadones en distintos tamaños, todos muy suaves, muy bien rellenos, que vienen muy bien también para acomodarlos en la cama, en el living, quedan muy, muy lindos. Esto combina perfectamente con estas alfombras, las cuales estoy pisando, que tienen un pelo intermedio, muy suave también, que son muy fáciles de limpiar. Armamos un lugar hermoso en el dormitorio y como se viene el Día del Niño, también tenemos el dormitorio para ese pequeño de la casa. Fíjate lo que es esta chichonera, es hermosa, tiene una textura de algodón, o sea que es hipoalergénica. También esto tiene acolchados, trazadas y sábanas, todo para el bebé. Todo eso lo encontrás aquí en Tienda Los Ángeles, en el entrepiso. Tenés todo esto exhibido y vas a poder elegir un montón porque hay varios tonos. Hay verdes, hay beige, hay rosados, hay grises, que el gris está muy de moda. Y bueno, estampas, estrellas, elefantes, el zoológico está muy de moda y también para las que no adquieren el zoológico, tenemos flores. Y como nos aproximamos al Día del Niño, Tienda Los Ángeles tiene una hermosa novedad y es un sorteo. ¿Escuchaste bien? Hace mucho que no hay sorteos y Tienda Los Ángeles tiene uno organizado, está muy bueno, que es una frazada y una sábana para la cuna del bebé a elección. Tenés que anotarte ya en las redes sociales de Tienda Los Ángeles y muy pronto vas a saber quién es la ganadora o el ganador de este hermoso premio. Te invito a que te llegues a Tienda Los Ángeles, River Indarte 160, porque hay muchas otras novedades. Yo aquí te he mostrado un poco de lo que a mí me gusta y de lo que está preparado para que lo puedas disfrutar. Tienda Los Ángeles